Con una caminata de un kilómetro, bailoterapia y una casa abierta se conmemoró el Día Mundial del Riñón en el Hospital de Especialidades Porto Viejo. En esta se informó sobre los desencadenantes en enfermedades del riñón como la insuficiencia renal crónica. Para preservar la función renal debemos estar atentos siempre a controlar la presión arterial, a controlar la glucosa, a controlar nuestro peso, a hacer actividades físicas diariamente, a tomar una adecuada ingesta de agua, a no automedicarnos, entre otras. Catiusca Almeida, coordinadora de diálisis del hospital, destacó que las enfermedades renales crónicas no tienen síntomas que alerten sobre su padecimiento, por lo que recomiendan controles médicos preventivos. Cuando el paciente presenta signos de enfermedad renal crónica ya es muy tarde. Es un paciente que está por lo general ya previo a tener que iniciar un tratamiento sustitutivo renal o lo requiere de manera emergente. Por lo tanto es importante conocer que las principales enfermedades que llevan a enfermedades renales son la diabetes y la hipertensión. La incidencia de enfermedades renales es alta en los últimos años y para ello el nivel primario de atención como centros de salud juegan un papel importante. Lamentablemente no es lo que nos está ocurriendo porque nos hace falta mucho trabajar en atención primaria, en prevención, en los centros de salud, en los hospitales de primer nivel, para la prevención, para la revisión oportuna del diabético, del hipertenso, del obeso. Desde el 2018 esta casa de salud ha tenido más de 23 mil pacientes renales en su servicio de nefrología. Actualmente recibe a 75 pacientes para diálisis en tres horarios de lunes a sábado. Y ahorita me siento, ya digo yo, gracias al señor, me siento un poquito mejor ya. Me hacen tres veces a la semana la diálisis. Cuento con la colaboración de mi familia, que ellos me apoyan, ¿no? Entonces están a mi lado para evitar que caiga o que desmaye. Una buena alimentación y la actividad física son claves para evitar enfermedades crónicas del riñón, aseguraron los especialistas.